Buenas noches ayultecos, buenas noches, mire ya estamos aquí en estas celebraciones adelantadas de la Virgen de Guadalupe, se trata de una virgen de una vecina de aquí del barrio, se llama Doña Georgina y es, ella acostumbra año con año celebrar su virgen, esa virgen que vemos allá al fondo, miren y ya se siente los bares, el aroma de fiestas guadalupanas, unas costumbres hermosísimas de Sayula y de toda la República Mexicana, miren, aquí la doña se luce Doña Georgina porque regalan patitos de birria, de gelatina, de conchecito, aquí está Doña Georgina, ¿dónde? Miren, este es el altar que mandó a hacer, especialmente para este día déjenle algunas tomas, ella es Doña Georgina, la que, la que le estoy comentando de esta virgen, ¿cuántos años, cuántos años viene, pues, celebrando? 25 años ¿dónde? 25 años 25 años mi amigo Mariano Sánchez Serrati, ahí está el sánchez sí, y ya se trajo hasta el mariachi, ¿verdad? sí mirenlos, ahí están los mariachis, llevándose Renata ahorita que venga la otra virgen otra danza ah, es otra danza entonces, ¿qué va a haber para hoy? danza mariachi y otra danza ok, ok bueno Georgina, deje, celebro puede agarrar un taquito, si no se lo van a acabar miren, lo que me voy a refinar un rico, un rico plato de birria oigan, no vine al novenario, ya vengo de gorrón, qué vergüenza, qué vergüenza ahí está la vecina, miren miren todo lo que tenemos aquí está toda madre esto, eh ah, está chingón sabe bien lo que tengo ahora ah, está chingón ah, está chingón aquí en Trujillo gracias vamos gracias 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 muchas gracias muchas gracias 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 Esta imagen se encuentra por la calle ¿Cómo chingados se llama esta calle? Aquí, Fray Pedro de Gante, viene estando más o menos del templo de San Lucas, como unas tres cuadras, yendo para el rumbo de allá, el Rancho Blanco, por allá Entonces ya saben, Sayuntecos, es una de tantas imágenes veneradas en todo el pueblo de Sayula Nuestro folclor, nuestras costumbres, siempre vivas Qué bonito, qué bonito Miren, aquí todo el barrio participando Yo soy, siempre he dicho que soy del barrio sagrado de San Sebastián, pero créanme que ya me estoy enamorando de este barrio La gente es muy cálida, la gente es muy amable conmigo Ay, tienen broncas quizás entre otros, pero conmigo siempre, siempre se la llevan bien, entonces yo no puedo quejarme Estamos a gusto, a gusto Ahí está la Virgen y allá está el anime de Sayula Qué cosas, qué cosas Ah, miren qué sabrosa está la Virgen, que están sirviendo y está temado Frijoles fritos, chinitos, agua fresca de arroz, agua fresca de jamaica Rico, sabroso Pues ahí queda, vieja Sayultecos, este pequeño reportaje de una de tantas novenarios Que le hacen a la Virgen, la Morenita, la Virgen de Guadalupe Empieza, arrancamos Esto ya es el preámbulo de las fiestas navideñas Se ve, se siente, se respira ¿A poco no? La neta ¿Y pasión? Bueno, estamos en Tecos, feliz y bendecido inicio de semana Nos vemos Bye Hey Musco, Musco, deine Seele ist zum Brust Nachher ist der Teufel los Ha, 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 ha citoyennot Ludwig Hela Ha, 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 ha Ha, ha Ma Me Me Mi Mi